DILAN, KEVIN y GRANDE Dylan, Kevin y Grant formaron de Freud's allá por el 2016 entre juegos de Guitar Hero y su pasión por la música. Surgen en la caótica musical y siempre vivo a Ciudad de México en la que los sonidos se fusionan y escupen bandas tan buenas como de Freud's, que entre un garage con muchos toques de fuzz, surf y codelia, nos conectan a un mundo musical al que vale la pena viajar. En el 2018 lanzaron Under a Tie Die Sky, EP en el que cuatro energicas canciones son concebidas para este trabajo. The Wave abre la conexión directa con la banda, la que te muestra lo que son capaces de crear. Red Funk, que al igual que la banda de Portland del mismo nombre, te atrapan en un stoner rock más clásico. En el 2019 publicaron otro EP bajo el sello Burger Records, llamado Seaweed. En este EP se nota un garage con tintes de fuzz y codelia más marcados. Stay Inside es el boleto de entrada al viaje que te llevarán las siguientes cuatro canciones, pasando por un garage más tradicional en Seaweed. Canción que le da título al EP. Para terminar con un genial surf espacial en Sad Surf. En su canal oficial de YouTube puedes escuchar otros sencillos como Mandala y From The Void. La banda se ha mantenido muy activa, tocando en múltiples venues de la ciudad de Los Palacios y ha pisado escenarios en otras ciudades del país. Ha formado parte de lineups de festivales muy importantes como Posadelic, Monkey Bee y Wild Love Fest. Tiene varias sesiones en vivo y se aventaron un set acústico para las sesiones de la revista Marvin. DeFrois mantiene un fuzz muy vivo y es una banda que debemos de seguir de cerca. Es una propuesta muy interesante para los amantes del garage y la diversión. Si te gustó esta cápsula regalamos un pinche like, síguenos en nuestras redes sociales y si no te gustó no hay pedo. Saco a conclusión que escuchas a OB7. Lap7